Entonces, estamos de regreso ya para la siguiente parte de las clases. Entonces, ya creo que nos quedan diez minutos de clase, ¿no? Hasta las cuatro tenemos clase. Entonces, vamos a aprovechar esta parte para terminar de ver el ejercicio. Otro ejercicio relacionado a lo que es la investigación operativa. Entonces, me ayudan con la lectura. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Yo, economista. A ver, dele. Investigación operativa. La compañía de Bill recogeré, relojería de Pinochet, con y vende y repara relojes antiguos. Bill vende resortes reconstruidos a un precio de diez unidades. Tipo para construir los resortes de mil. El costo variable por unidad desde cinco al del resorte. Ganancia es igual a dólares mil menos cinco. listo, gracias. Miren, aquí aquí se me pasó ponerlas así. Tenemos que la compañía produce relojes, ¿no? Nos da las ventas de construir un precio, nos dan los costos fijos por resortes y nos da el costo por unidad. Entonces, si nos preguntan ¿cuál será la ganancia que se debe esperar? Entonces, nosotros vamos a utilizar de estas ganancias, de estas de aquí. ¿Cuál de las tres ecuaciones utilizaremos? Ingreso menos gastos, no tenemos que nos dan el valor del ingreso como tal y el gasto como tal. Entonces, utilizaremos de repente la ganancia, la segunda o la tercera ecuación. Entonces, comenzamos, decimos, bueno, estamos utilizando la segunda ecuación, que son la tercera ecuación, ingresos, tenemos los precios por las cantidades que no conocemos, que son nuestras variables. ¿Cuál es la variable X aquí? La variable X representa el número de unidades que vamos a producir. Esa sería nuestra variable. Y lo que vamos a buscar es tener la mayor ganancia posible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Si las ventas son de cero, ¿cuánto va a tener acá? Mil, cien, entonces mil va a tener de pérdida, ¿no? Porque es el costo fijo que indistintamente de prenda o no venda va a tener que cubrir. ¿Cuánto va a estar la ganancia, la mayor, la máxima ganancia posible? Bueno, eso va a depender de algunos otros factores que en este caso este ejercicio no lo provee. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya la próxima semana nos vamos a ver ya face to face en la ciudad de Milagro. Y ahí ya nos vamos a conocer ya ya más directamente los que vayan. Yo tengo entendido de que va a haber una cantidad de personas que van a ir un día, otra cantidad de personas que van a ir otro día. Eso ya lo vamos a ir viendo pero al menos a mí me toca dar las clases desde la ciudad de Milagro. Creo que los que no tengan los que no vayan a ir o no sé cómo es la situación pero igual va a haber la conexión vía vía remota por medio de de la herramienta Zoom. O sea, vamos a seguir esta vez con la única diferencia es que yo voy a estar dando las clases en la universidad con los que estén allá presentes. Obviamente que los que estén allá presentes podrán tener más espacio de consulta en contraste de los que estén solamente vía vía remota. Eso ya queda en la potestad de cada uno de ustedes. Vamos con la actividad el objetivo medir los conocimientos que hemos aprendido que son las características fundamentales de la investigación operativa las fases de un estudio de investigación de operaciones los tipos de modelo metodología investigación de operaciones la tarea que vamos a hacer en un archivito de Word si van ustedes a proponer cinco ejemplos de investigación de operaciones cinco ejemplos cualquiera en esos ejemplos no van a ser cálculos matemáticos no ustedes lo que van a hacer es problemas en donde van a identificar o van a practicar mejor dicho lo que lo que hemos estado aprendiendo es decir la metodología de investigación de operaciones o sea cómo sería en un ejercicio cómo ustedes implementarían estos escenarios ponen cinco ejemplos pueden apoyarse de los libros que les he proporcionado o cualquier otra herramienta que encuentren disponible en internet entonces ustedes pueden hacer eso van a trabajar cinco ejemplos por estudiante cuidado van a hacer que los que los 15 alumnos los 20 alumnos registrados todos tienen los mismos ejemplos ya cuidadito eso no tengan muy en cuenta eso traten de ser tener identidad al momento de hacer las tareas todo eso lo van a hacer en un archivito en Word y lo cargan al aula virtual y esa es la tarea la clase hasta el día de ayer ya está cargada en la en el aula virtual para los que los que quieran los que tengan alguna duda también la encuentran ya en el canal ustedes pueden revisar pueden entrar al canal y pueden revisar las veces que necesitan la parte que necesiten entonces nos vamos a quedar hasta aquí alguna pregunta economista usted indicó que iba ¿cómo se llama? a modificar el tiempo de de esta tarea de la actividad 2 y también le mencioné no sé si lo haya corregido yo creo que yo creo que sí les modifique revíselo yo creo que les he puesto todos hasta el 9 verifíquelo hasta el 9 creo que tienen para presentar esta tarea hasta el 9 de junio verifíquelo si no está me lo comunica por interno y yo lo corrijo ¿ya? porque sí creo que les había hecho el cambio hasta el 9 creo que les he puesto todo ayer dijo hasta el 11 hasta el 11 entonces ya le 11 entonces ya le voy a poner 11 ya listo ya listo ya entonces nos quedamos hasta allí nos veríamos Dios mediante el día jueves de la próxima semana economista disculpe le moleste soy el señor de luna sí resulta que ayer no me pude presentar traté de conectarme yo le dije a Pierre este me correo mi certificado y mi y lo de la historia clínica ya ¿qué le pasó hasta ayer? me podría comentar que no recuerdo sí no me pude conectar a clases resulta que tuve que cita con la optómetra yo vivo acá en la ciudad de Quito entonces si se me complicó un poco el tema de este del día y la hora no lo pude cambiar porque como con el tema este del aforo y la cantidad y hace varios días estaba esperando que me pueda atender porque ya tenía unos exámenes que se me estaban no me pude conectar ayer temprano no, no hay problema usted envía me envía el certificado yo le envié ayer economista el certificado superinstitucional ah ya perfecto entonces con eso igual tenga en cuenta la fecha y si en algún momento cuando esté ya porque yo antes de enviar el resultado de las notas al sistema yo lo valido con ustedes entonces si de repente me he olvidado usted me hace el acuerdo y yo le justifico no se preocupe por esa parte si gracias alguna otra pregunta gracias ya ni más preguntas bueno entonces sería todo por el día de hoy nos veríamos la próxima semana el día jueves jueves gracias sí bye gracias 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 gracias